Sin duda alguna, existe un principio innegable entre la cultura y la vida universitaria. Por ello, la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga refuerza e impulsa trabajos arqueológicos como los de Huari a través de un capital humano extraordinario conformado por profesionales san cristobalinos. Sabemos que no habría vida institucional universitaria sin acciones como las que se realizan en el Complejo Arqueológico de Huari. Acompáñenos a confirmar lo dicho en esta visita que realizamos por los distintos sectores de la Ciudadela de Huari. Nos encontramos con el director del proyecto de investigación y puesta en valor de la zona sagrada de Huari, doctor José Ochatoma Paravicino, y vamos a conversar un poquito con él para que nos expliquen los nuevos hallazgos arqueológicos de esta zona de Chupapata. Bueno, muchas gracias por la visita y en realidad es un proyecto que se inició en el 2012 con fondos de la universidad y desde el 2013 el gobierno regional de Ayacucho a través de la DIRSE TUR viene financiando económicamente y todo el equipo que viene trabajando es de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Hemos excavado ya varios sectores y este año se ha decidido abrir un nuevo sector de excavación que corresponde al de Chupapata que viene a ser una proyección o una prolongación de lo que sería el sector de Monjachayo que es conocido como un sector básicamente de actividades funerarias, o sea, donde hay mausoleos, cámaras semisubterráneas. Como podemos apreciar, acá hay unas cámaras de dos niveles asociado a un conjunto de recintos donde se realizaron actividades vinculadas con el culto a sus muertos. Objetos, pequeñas mini vasijas del estilo Huamanga asociados a ocios, a un cráneo pertenecientes a niños. Todo esto debe estar asociado a este segundo nivel de la cámara. Y acá en la base tienen una piedra labrada, la cual pudo haber servido para... Sobre esta se pudo haber estado los fardos funerarios. Estamos mostrando acá, en realidad son tumbas Wari y la información nueva que tenemos es que dentro de estas cámaras no hemos encontrado tumbas originales Wari sino hemos encontrado tumbas o entierros de la época chanca, del intermedio tardío. O sea, eso quiere decir que estos chanca volvieron a utilizar, después de que esto se haya saqueado todo volvieron a utilizar estas áreas para enterrar a sus muertos. En una de las cámaras se han encontrado cinco individuos asociados a vasijas chanca pero en la parte de la base había ofrendas Wari. O sea, eso significa que ellos, parece ser que extrajeron las ofrendas de los Wari y lo volvieron a poner cuando enterraron a sus muertos. Estamos hablando más o menos del año 1300 aproximadamente, después de Cristo, el periodo intermedio tardío y lo Wari es de los cientos a los 1100 aproximadamente. O sea, más o menos después de 200 años de abandono, los chanca vuelven a ocupar debido a la importancia probablemente que ha tenido toda esta zona de Wari. Doctor, ¿y estas eran unas cámaras? ¿Son cámaras funerarias? Bueno, estas son cámaras funerarias de una de estas élites que gobernó Wari. Grandes bloques de piedra finamente talladas que tienen dos niveles. Y en cada cámara probablemente hubo un entierro, un muerto en fardo. Y en la parte inferior, de igual modo, parece ser que es un núcleo familiar de la élite que gobernó Wari. Que lamentablemente en el proceso de abandono, ya cuando la ciudad estaba en crisis, fue saqueada totalmente. No se han encontrado los restos óseos acá. En este lugar igual se han encontrado unos entierros ya muy secundarios de la época chanca. Eso significa que este lugar ha seguido teniendo importancia y relevancia, sobre todo ideológica, en el culto a los muertos. De oposición. Música Música Gracias por ver el video. La cultura Wari también estuvo influenciada por los cultos a los muertos. Ingresaremos a las galerías subterráneas ubicadas en el sector de Monja Chayó. Y unas exploraciones importantísimas y recientemente son estas galerías, doctor. ¿Hace cuánto tiempo las han excavado? Bueno, estas son unas galerías subterráneas de carácter también funerario, que tienen una forma trapezoidal con muros laterales de piedras englajadas. Y los dinteles son piedras trabajadas finamente con unos orificios que están conectados a unas fosas. En esta galería tenemos cinco fosas que están conectados con cinco orificios. Eso significa que era gente importante que estaba enterrada en este lugar. Y este sector de Monja Chayó confirma que la funcionalidad era vinculada con el enterramiento a personajes importantes que gobernaron esta ciudad. ¿Y estos orificios que van directamente a la fosa? Sí, el dato importante es que estos orificios que están cavados, están tallados en la roca, están conectándose directamente con unas fosas donde al parecer había un individuo que estaba enterrado individualmente. Una especie de fardos funerarios que estaban internamente y cubiertos con una laja de piedra labrada de forma circular. El principal hallazgo en el sector de Monja Chayó es un mausoleo construido con piedras finamente labradas dentro de una estructura arquitectónica en forma de D. Nos encontramos con la arqueóloga Marta Cabrera, quien también es directora de este proyecto de investigación impuesta en valor del sitio sagrado de Huari. Buenas tardes, arqueóloga, ¿cómo está? Hola Pilar, bienvenida. Dígame, esta parte, este sitio que han encontrado, ¿a qué se refiere? Bien, esta denominada mausoleo, este conjunto de estructuras, son parte del área del sector de Monja Chayó. Monja Chayó que es un sector funerario, donde se han encontrado galerías, cistas, fosas de carácter funerario. Estos mausoleos están dentro de una estructura en forma de D. Y bueno, lo que llama la atención acá es justamente el hecho de que se haya construido con las piedras labradas y que están finamente talladas. Y bueno, hay una uniformidad, ¿no? No hemos encontrado a los personajes, pero sí hay ofrendas de conchas marinas, ¿no? De espondilus, de estrombus, ¿no? Y en las fundaciones de los muros también se han encontrado estas ofrendas, ¿no? De estas conchas del mar. Dentro de este espacio lo que se ha encontrado es ofrendas, ¿no? De pintura de color rojo, probablemente tiene algún significado, algún simbolismo, y pintura también de color verde, que está vinculado con el culto al agua también. Todo este espacio está hecho sobre dos capas de arena. Capas de arena que tienen color rojo y color verde agua. Y bueno, es uno de los hallazgos, ¿no? Que ya va, ya tiene la conservación y va a estar destinada para que los turistas la observen. Acá hemos encontrado ocho ángulos en forma de la cabecita de lo que parece ser una llama. Si la podemos ver. Es pequeñita, pero es el manejo de estos ocho ángulos. Teníamos nuestros armamentos a base de palos de macanos que tenemos ahorita, que representamos, los gorros que representan a cuatro puntos cardenales. Ellos ya dominaban casi todo el territorio peruano que es. Vega Chayoc Mojo es una de las áreas ceremoniales más importantes de Wari. Apreciamos en ella una construcción en D que cuenta con 18 hornacinas y un inti huatana que es el reloj solar al centro. Podemos apreciar también en este sector el sistema de drenaje constituidos por una serie de canales que cruzan este sector. Además se ubica una piedra labrada que habría sido una mesa ritual de carácter astronómico. En el sector de Capilla Pata podemos ya visualizar la cabeza de la estructura en forma de D que aún está enterrada pero que se presume guarda en su interior una estructura similar a la del mausoleo del sector de Monja Chayoc. Muchos países viven del turismo y nosotros siempre decimos que es la industria sin chimeneas porque no contamina. Yo quiero expresarles como rector de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga a cada uno de ustedes nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento. El inclemente sol no es óbice, no es dificultad para seguir trabajando a favor de poner en valor este gran complejo arqueológico. Todo esto que es nuestro y a reafirmar nuestra identidad también. Viendo todas estas maravillas podemos sentirnos orgullosos de quienes vivieron acá antes y de quienes son sus herederos, sus descendientes ahora. Sigan adelante maestro, sigan adelante, gracias por estar acá. Desde este mágico lugar de nuestros antepasados Huari quiero expresar nuestro reconocimiento institucional a todas las personas que han hecho posible en puesta en valor de estos maravillosos mausoleos mostrando la maestría y la magistralidad que manejaban nuestros antepasados. Quiero expresar nuestro reconocimiento al doctor José Ocha Toma Paravicino a la magíster Marta Cabriera docentes de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad que acompañado de un equipo de jóvenes arqueólogos y de historia egresados de nuestra Superior Casa de Estudios y unos estudiantes también que vienen realizando aquí su aprendizaje final pueden mostrar a la sociedad yacuchana y a la sociedad nacional y a la humanidad este gran hallazgo demandar que podamos seguir trabajando sin denuedo, sin descanso porque con toda seguridad lograremos el financiamiento necesario tanto del gobierno central, del gobierno regional y de la misma universidad para que esto se convierta también en un destino turístico así como lo dijera el Presidente de la República y el Ministro de Cultura Ayacucho Waitari y creo que todos nos sumamos a ese esfuerzo muchas gracias egresados de la Universidad de Huamanga profesores que esto siga adelante Gracias Gracias Aplausos Aplausos Amén.